El día de hoy es turno de hablar de nuestros amigos de color azul con pinta de samurái en el milenio 40. El imperio Tau, o los Tau, conocidos por otros, es la raza más joven a nivel de trasfondo en Warhammer 40.000. Pero no te confundas porque estos tipos, sencillamente a nivel tecnológico, son increíbles y apabullantes. Más, incluso que otras facciones. Dicho lo anterior, espero que vayas a disfrutar estas curiosidades sobre nuestros comunistas favoritos. Si, lo de comunistas es un chiste, nada más. Recuerden que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like, comentar y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Sin nada más que decir entonces, comencemos. 1. El imperio Tau se considera que está entre las más jóvenes facciones, si no la más joven de todas en el universo de Warhammer 40.000. Cuando los jugadores dicen esto, es porque están hablando de los Tau, los tipos azules que parecen pitufos, y no las facciones dentro del imperio Tau, como los serían, por ejemplo, los Crots o los Vespid. Los eruditos imperiales han enfatizado el hecho de que hace solo 6.000 años, los Tau habían descubierto el fuego. Y ya en el presente están a la par con otras facciones a nivel de tecnología. 2. El mundo de Warhammer 40.000 es muy oscuro, y de hecho, se ha adoptado la frase siniestro y sombrío para llamar el género de este tipo. Básicamente, todo apesta en el mundo de Warhammer 40.000, y algo tan estúpido e insignificante como la paz no está permitido. Pero los Tau son argumentativamente los únicos personajes que tienen intenciones medianamente benevolentes, al menos cuando se les introdujo. Ellos no buscan la guerra, sino que más bien se envuelven en ella y se defienden como naturalmente debería ser. 3. El sistema de gobierno dentro de la sociedad Tau, dentro del imperio Tau, es vasto y complejo, pero equitativas al fin y al cabo. 4. Cada una tiene su propio deber y rol para completar dentro del imperio. Así pues, la casta de fuego son los guerreros del imperio Tau, mientras que la casta de la tierra son manufacturadores e ingenieros que diseñan las grandes obras arquitectónicas. 5. La casta del aire, por su lado, es la fuerza aérea, y la casta del agua, los comerciantes y embajadores del imperio Tau. Por último, pero no menos importante, están los etéreos, quienes son los líderes del imperio Tau. 4. Retomando el punto 2, cuando los Tau fueron introducidos como la única facción buena moralmente hablando, se quedaron así por un tiempo. 5. Pero eventualmente la oscuridad del universo también los envolvió y también los convirtió en tipos de dudosa moral de vez en cuando. 6. En algunas novelas basadas en el universo y sus varias facciones, fue revelado que los etéreos están más apegados a la jerarquía que al sistema de castas que tiene el bien supremo. 7. Y cualquiera que se despegue de este no es tratado con mucha amabilidad, sin importar si es un Tau, cabe destacar. 5. Muchas de las facciones en Warhammer 40.000 se apegan a la regla de pertenecer todos a la misma especie, con algunas excepciones como el caos. 6. Los Tau, por otro lado, tienen muchas especies dentro de su sociedad. El principal aliado que tienen son los Cruts, una raza que compensa la falta de habilidad en combate cuerpo a cuerpo de los Tau. 6. Ya que el imperio Tau tiene muchas razas dentro de sus filas, algunos de estos son humanos. 7. Estos humanos dentro del imperio Tau son aquellos que han rechazado al imperio de la humanidad y se han unido al bien supremo. 8. Dichos humanos son conocidos como Gevesa, que significa ayudantes o auxiliares humanos en el idioma Tau, y a menudo luchan al lado de la casta de fuego, incluso contra otros humanos. 9. Son considerados como la escoria más baja por el imperio de la humanidad. 7. Hemos mencionado la palabra bien supremo. Pero, ¿qué es realmente? Conocido en el idioma Tau como el Tau-va, es la religión o filosofía sobre la que está construida toda la sociedad Tau. El bien supremo provee los cimientos de su sistema de casta, y además, le da a esta facción de la Gran Espiral una misión. Buscar la armonía y unidad entre todos, para que puedan trabajar juntos y en paz. Ya sabrán lo ridículo que es esto en una galaxia llena de guerra como la de Warhammer 40.000. 8. Dentro del tablero y el trasfondo, cada facción tiene ese algo que los define. Este algo dictamina cómo se juega cada facción, así como sus fuerzas y fortalezas. 9. Desde el primer momento en el que los Tau fueron enseñados al mundo, era obvio su poder portentoso y superior en combate a distancia. Con la gran mayoría de sus unidades portando unos jodidamente locos rifles a larga distancia, que hacen un daño bestial a todo tipo de armaduras. 9. Por otro lado, para contrarrestar lo fuertes que son a distancia, los Tau son bastante débiles en combate cuerpo a cuerpo. Tanto como por cuestión de fuerza, así como de modales, estos tipos aborrecen el combate cuerpo a cuerpo, pues les parece poco educado y refinado. Razón, por la cual contratan auxiliares de otras razas para llevar a cabo estas tareas. 10. Son tan malos en esto, que de hecho hay muchos memes en internet burlándose de su ausencia de habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. 10. Después de haber escuchado todo lo que dije, probablemente habrás caído en cuenta que los Tau están un poco más alejados de otras facciones de Warhammer 40.000. No son muy malévolos y su diseño es un poco más parecido a la estética anime. Esto ha llevado a los fans a pensar que no terminan de encajar muy bien en el siniestro milenio 40. Sin embargo, a mí me parecen bastante cool. 11. Los Tau tienden a ver las historias sobre demonios como supersticiones. Y cuando han tenido encuentro con estos habitantes del gran océano, simplemente los ven como especies alienígenas. 12. Como el imperio de la humanidad lo hacía en la época de la gran cruzada. O Shoba es el único Tau que está al tanto del caos, junto con los Eterios. 12. ¿Son los Tau una amenaza? 12. Según los agentes imperiales, la amenaza de los Tau es su potencial para evolucionar. 13. Estos suelen decir que son una raza relativamente joven. 14. Cuando se les vio por primera vez estaban en la edad de piedra y se les dejó en paz, porque no había tiempo para aniquilarlos. 15. Posteriormente, cuando se les volvió a ver, ya estaban a la par de la humanidad en armamento y tecnología. Así que sí, los Tau son una amenaza. Al menos para mí. 13. La altura de los Tau puede variar dependiendo de la casta. Los más bajitos son los guerreros de la casta de fuego, que se dice son más bajos que el promedio de un guardia imperial. Que según algunas fuentes, y sobre todo Reddit, varía de planeta en planeta, pero van desde 1.65 hasta 1.72. Por tanto, un guerrero de la casta de fuego Tau debería medir menos de 1.65. Los más altos de los Tau son los de la casta del aire. 14. En el libro Farsight, Crisis de Fe, se nos dice que el promedio de vida de un Tau es de 40 años. 15. Si sobrevive más de ese tiempo, entonces se les suele utilizar como consejeros militares. Dependiendo de la casta en la que hayan nacido, claro está. 15. Y última, por los momentos. Cuando el Imperio Tau tuvo su primer contacto con los orcos, bueno. Aprendieron de muy mala manera que los orcos son seres con los que no se puede razonar en ningún sentido. 15. Y finalmente dejaron de enviar emisarios para hacerles entrar en razón. ¿En serio intentaron hablar con los orcos? 15. Y como siempre, si el video fue del agrado de todos ustedes, no olviden dejar su curiosidad favorita escrita en la caja de comentarios. 16. Además, estaré al tanto por si dejan una nueva. Me encantaría leerla. 17. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar atento a las nuevas entregas del canal. 17. Recuerden que esto fue El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. 18. Chao. 18. Chao.